A mí otra fiesta con el parcero Fonseca. ¿Cómo estás, mi hermano? Hermano. Qué bueno verte. Gusto verte siempre. Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, celebrando, celebrando con esta canción. Me tengo que encontrar este video que en algún momento te pregunté la colaboración de tus sueños y me habías dicho Juan Luis Guerra. Y me encanta porque ya se dio, imagínate. ¿Qué se siente poder marcar en el vocalist que ya tienes la colaboración con Juan Luis? No, pues todavía es casi que ni la creo. Porque lo que dices tú, yo duré años. Años, yo me acuerdo que cuando me preguntaban, bueno, ¿cuál es esa colaboración soñada? ¿Con quién quisieras? Yo siempre, Juan Luis, Juan Luis, Juan Luis, Juan Luis, Juan Luis, Juan Luis. Y boom, pasó. Mira, es increíble. Me encanta el artwork, está súper cool. Increíble. Y el video musical que es como, me imagino, el transcambras de cuando lo grabaron. Sí, porque cuando llegamos a ese punto ya de tener la canción lista y en el momento donde dice uno, bueno, hay que hacer video, obviamente pensamos en algún momento en hacer una historia alrededor, pero después dijimos, tenemos un material muy valioso que es realmente las grabaciones de todo el proceso de producción de la canción en el mismo estudio de Juan Luis, en distintos países, en el estudio de Juan Luis que hizo parte también de la producción. Con Juan Luis coprodujimos la canción y había mucho material y yo dije, no, pues yo quiero que ese sea el video, que muestre, que sea como abrir una ventana y entrar y ver cómo fue el proceso. No, y se ve tan cool porque arranca con los dos entranos, no se ve cómo entran por la puerta del estudio y todo, la grabación y me parece genial. Oye, Monseca, ¿y a quién fue la primera persona que le mandaste un texto, le llamaste a contarle que ya se daba la colaboración con Juan Luis? A mi esposa y a mis hijos, sin duda. Yo creo que eso fue, me acuerdo cuando recibí así como el hermano, me encanta, feliz de ser parte de esa canción. Yo, bueno, celebré como si fuera 31 de diciembre. Imagínate, no, pero qué cool. Entonces, ¿cómo fue? Tú le mandaste la canción. ¿Cómo se da la colaboración con Juan Luis? Sí, escribí la canción con Joel Enríquez y con Yadán González, que son, bueno, un tremendo par de compositores y grandes amigos y me acuerdo que la escribimos en mi casa y ese mismo día con ciertas cosas que tiene la canción, como abeja en un panal, en tus brazos siento paz, como que de por sí ya era un homenaje o una muestra grandísima de la influencia de la música de Juan Luis en la mía, pero después cuando ya la oí por primera vez, ese demo, guitarra y voz, como que dije, la voz de Juan Luis estaría increíble ahí y empecé como a prepararme para dar ese paso, para invitarlo y prepararme me refiero a que empecé a trabajar en el sonido de la canción para enviarle algo mucho más avanzado que simplemente guitarra y voz y poderle mostrar como lo que yo me imaginaba de lo que podía ser esta canción con el acordeón y con la percusión y ahí se la envié. ¿Estás nervioso? ¿Así? ¿Cómo que...? Con los dedos de la mano de los pies a todo el lado, por eso. Y lo más bonito fue que al muy poco tiempo me respondió y me dijo, me encanta la canción y estoy muy feliz de ser parte de ella. Mencionas lo del sonido, tú sabes que, bueno, yo estaba cuando me llegó esto de que tenían la canción juntos y estaba con tanta curiosidad de escucharla, a ver qué sonido le habían dado, qué firmas había. Y siento que los dos pusieron de lo suyo y se juntó. Porque aparte está el sonido que es muy tú, ya que esto en este sonito como de unas guitarras menos, un sonido colombiano, muy muy chévere y se siente pues la mezcla de los dos y me pareció súper brutal porque es como que es literal el trabajo de los dos juntos en una sola canción. Literal y eso me alegra mucho que lo percibas porque para mí eso ha sido muy importante, el sonido que logramos después de casi un año de producción de la canción, desde que Juan Luis aceptó la invitación hasta este momento ha pasado un poco más de un año y siento eso, que hay un encuentro ahí de los dos mundos, que hay obviamente una muestra gigante de la influencia de su música en la mía, que es un homenaje a Juan Luis, mucho tiene muchos significados esta canción. Porque hasta la gente se compromete en tus shows, ha habido compromiso, ha habido todo. Lo vivimos ahoritica en Guadalajara, que estuvo increíble, venimos ahoritica con el Viajante Tour, arrancamos el 3 de junio en Houston, vamos a estar por 10 ciudades, vamos a estar en unos escenarios increíbles, así como esto de Juan Luis es un sueño cumplido, pues vamos a estar en Nueva York, por ejemplo, en el Radio City Music Hall, que es un escenario que me ha soñado toda mi vida y así en cada una de las ciudades vamos a estar en unos lugares increíbles y después seguimos para Europa, bueno, hemos andado por un lado y por el otro. Mire, ¿cómo se hace todo el compromiso? ¿Estas personas tienen ahí la conexión directa? ¿Es un amigo del amigo? ¿Cómo la persona se hace? Porque sabes que en el concierto de Juan Luis hubo un compromiso también. ¿Ah, sí? Este sábado que yo fui al concierto de Juan Luis Guerra, de repente en las pantallas, boom, se comprometen y en todas las pantallas gente se vio también. Digo, ¿cómo le hacen las personas? Yo veo que mucha gente se compromete en conciertos, pero ¿cómo le llegan al artista para que esto se pueda dar? ¿Cómo se vio este, por ejemplo? En el caso de Guadalajara fue alguien que yo estaba ahí cantando y al lado izquierdo mío yo veía a una persona que levantaba y levantaba y levantaba el anillo y pues obviamente vi que para dónde iba la cosa, entonces me le acerqué e hicimos como un par de señas así rápidas y le dije como, bueno, ¿y dónde está? Y me dijo, allá. Y se veía que ella no tenía ni idea. Entonces le dije, y agarró, subió a su esposa, los de abajo pues le ayudaron a subir, los de seguridad y fue un momento de verdad que muy especial porque ella no sabía que eso iba a pasar, yo menos y el público menos. Entonces fue una cosa así, de hecho estábamos en la mitad de una canción y fue muy especial y afortunadamente alguien del equipo logró filmar ese momento y capturarlo porque como no estaba planeado pues tampoco estábamos preparados para filmar eso y qué bueno poder compartir ese tipo de momentos en redes sociales. Yo me imagino que el hombre tenía el sí asegurado, pues ¿tú te imaginas donde le decía que no hay delante de todo el mundo? No, yo creo que a ella le tocaba a ella decir que sí y si acaso después... Y ya después resolvían después, ¿sabes qué? Era mentira, ¿tú te imaginas eso? ¿Qué hubieras hecho tú? No, bueno. Abrazarlo, abrazarlo. Ahora yo soy Fonseca y están viendo Ultrafiestas. Todo yo lo haría si tú me quieres Cuando tú me besas no me hace falta nada Cuando estoy contigo yo estoy contento ¡Suscríbete al canal!